Que rollo banda, hoy vamos a entrar gratis al cine Déjenme contarles, este cine tiene una entrada de emergencia Bueno, una salida de emergencia Que siempre está abierta, no sé por qué Y por aquí vamos a entrar para que sea gratis Sí, por aquí la salida, ¿no? ¿Ya van a ver sus dudas? Ya vamos, entonces por aquí Sí, funcionó banda Ay, hay que esperar y ya Ay, hijo de su puta Ay, güey, me di un putazo Bueno, como pudieron ver, la entrada fue gratis Ya nos ahorramos los boletos No sabemos qué película va a ser Porque es al azar Solamente entramos a una sala Pero, primero voy al baño Y después, por unas palomitas Ya salimos por comida Mames, pinches películas culeras Nos quedó mucho Si nos dieran presupuesto La señora ya está subiendo 100 mil followers en dos días Haremos unas películas bien mamonas Hay que imitarlos a mí Y jugamos con ella Hay que llevar el pedo a 100 en el No, no te lo digas A comer culero Si sigues hablando así nos vamos a arrepentir Hablando como una fan Ah, güey A ver, por eso la gente te quita Vaya, ya está No, mames, pinches noches Están bien culos A ver, si se alcanza a ver A ver, sube la mano Puele hacia la pantalla No se alcanza ni a ver Aquí hay un hacho Aquí se debe de ver Y ahí hay unos pendejos que se vinieron a vestir Así que vamos a aventarles el hacho Pero ponle queso, a ver A ver Bueno banda, ya grabamos Ahora sí que El video de cómo entrar La película está bien pinche aburrida Entonces ya nos vamos a ir Entonces, vámonos Ahí dice Salida No se pasaba, ¿no? No, no se pasaba Listo Video terminado, banda Si te puedo entrar Y creo que la película está bien culera Vamos a ir No, no se pasaba, ya agradezco